por el adernis, nada más, ok, y espero tres segundos, si, penetro, todo bien, siente alguna molestia, papi, un poquito, que sientes, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, como el chuzoncito, como el chuzoncito, bien, ninguna molestia en las piernas y radiación, calambre, no, y ahí, y ahí, tampoco, o sea, algo, anestesiando, mira, ya, limpio, totalmente limpio, ya quedó, nos contaminamos ya, ya no puedo hacer más daño, para hacer una anestesia, para hacer una anestesia, para hacer una anestesia, más completa, yo voy, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y eso me voy a dormir, completamente, se entendió, sí, se entendió, eso está ya anestesiado, y ahí en esa zona, ya no se siente nada, ahí no va a ser.